El arte de lamento, es así como lo caracteriza don Rafael, un estudiante que asiste todos los miércoles a sus lecciones de tango en la Facultad de Artes Musicales. La música en general es riquísima, los movimientos y el tango es para bailarlo toda la vida. Todos los miércoles alrededor del mediodía, unos 30 adultos mayores tienen su cita para compartir, bailar y disfrutar de esta actividad artística. Es un baile elegante, sensual, es un baile que trae muchos recuerdos de nuestro pasado. Estamos muy contentos porque realmente se aprende, esta fue la música con la que nosotros crecimos y cantamos, pero nunca bailamos o la bailamos sin técnica. Voleo, cuadraturas, ochos, ochos cortados, son algunas de las técnicas que usted puede aprender en el curso de tango. Los únicos requisitos son tener más de 50 años y buena disposición. Ginette Fernández está a cargo de este grupo y conoce muy bien de los beneficios del baile para la salud física y mental. Adultos mayores inclusive con enfermedades como Parkinson o enfermedades que tienen que ver con degeneración neuromuscular se han visto beneficiados con el tango. ¿Por qué? Básicamente porque el tango es un baile que trabaja mucho el equilibrio. Cada inicio de semestre se abre la matrícula para este curso que cuesta 2.500. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!